hola mis amores vamos hoy a la casa de perfumería de monotem aquí está monotem venecia y bueno en este perfume vamos a descubrir en este vídeo en este vídeo vamos a descubrir el perfume verbena aquí está que es un perfume en tamaño de 100 mililitros y es un eau de toilette aquí lo tenemos bueno la presentación hay que saber que lo que son tanto las botellas como las cajas tienen el mismo formato solo que van cambiando la decoración en este caso vemos que viene pues en unos tonos verdes de acuerdo ahí está y nos vamos a la botella la botella me gusta mucho estas presentaciones que parecen como esos tarros de botica antiguos no mira así están muy chulos estaría muy bien que por ejemplo en la parte del tapón le hubieran liado algún tipo de cuerda o tal para darle esa sensación antigua no que podríamos hacerlo nosotros mismos claro ahí está verbena es un perfume que no tiene muchos misterios vale pero por supuesto vamos a conocerlo venga empezamos leyendo las notas este perfume es del año 2016 con notas de la familia cítrica aromática perdón notas de salida verbena de olor y cítricos notas de corazón notas verdes y flores blancas y notas de fondo vetiver almizcle y ámbar muy bien este perfume yo primero os diría que es súper útil si queréis conocer cuál es el aroma de la verbena o sea como un tipo de aroma para descubrir los aromas de acuerdo yo lo busqué precisamente por eso es un eau de toilette con una duración en torno a las tres horas tres cuatro horas no mucho más porque es un aroma fresco y es un aroma volátil de acuerdo con una intensidad media que poquito a poco se va volviendo media suave vale teniendo en cuenta y demás primero para mí este perfume fue importante sobre todo porque estaba buscando lo que era la sensación el olor de la verbena para preparar un vídeo precisamente sobre la verbena en los perfumes dentro de este de este trabajo que hice descubrí que lo que es la flor de la verbena la planta o flor de la verbena se utiliza básicamente en muchísimos de los perfumes prácticamente todos los perfumes contienen un poco de este de este aroma de verbena porque viene a ser una parte como entre aromática fresca un poquito de todo solamente que al ser como un tipo de aroma básico dentro de los perfumes pues está ahí de acuerdo entre esos cuando dais la vuelta a esos perfumes donde pone la composición química algunos de esos componentes químicos lo llevan bien aparte de eso este perfume que tiene que lleva como lo sentimos bueno pues el aroma de la verbena la podemos sentir de por sí como un aroma de entre verde floral fresco esa es la sensación este por ejemplo en el inicio viene con una sensación muy de limón tiene una sensación cítrica en la que podemos sentir como un limoncito dulce que acompaña a esta parte verde aromática luego poquito a poco tiene una sensación en la que viene acompañado poquito a poco de lo que es la flor de azahar de naranjo aquí nos ponen simplemente flores blancas pero la flor de azahar de naranjo es la más acompañante de este perfume un ligero toquecito de neroli que también viene a ser entre verde y aromático esta flor blanca y entre ellos nos hacen lo que es un conjunto verde aromático y fresco que de por sí tenemos en este perfume para que así esto es lo que es la verbena no se pierda demasiado rápido porque es uno de los componentes más volátil dentro de lo que son los conjuntos de aroma vale cuando nos lo encontramos en los perfumes viene acompañando los cítricos del inicio entonces este perfume en el fondo le han puesto una base de vetiver como deciros es como si para amplificar ese aroma de la verbena en el inicio lo acompañan de los cítricos en el corazón de flores blancas que no es lo más normal porque las flores blancas nos las encontramos en la salida del perfume también y en el fondo unen tratan de alargar la vida del olor de la verbena con el vetiver de acuerdo en este caso es un perfume que tiene baja calidad pero no por no por no por el perfume en sí sino por la composición la composición de este perfume sobre todo está creada a base de aromas que en principio son muy volátiles han intentado alargar la vida del perfume añadiendo los distintos aromas pero a veces es que hay que entender lo que es una composición de un perfume no es más de acuerdo de por sí huele muy bien porque la verbena es un aroma muy agradable esta parte aromática verde le da una sensación entre limpia refrescante que podemos utilizar pues muy rica no es además es un aroma muy unisex es fácil es es un aroma que incluso te resulta familiar porque lo habrá solido lo habrás llegado a leer en muchísimos perfumes bueno aparte de eso es que quiero dejar entender que cuando probamos este perfume probablemente nos dé la sensación de que tiene baja calidad pero no es por el perfume en sí es que una composición en la que quieren tratar de resaltar el aroma de la verbena cuando de por sí el aroma de la verbena es volátil no se le puede alargar más la vida sin que se convierta en otra cosa me entendéis si lo hubieran puesto otro fondo si lo hubieran puesto maderas si lo hubieran puesto y tiene ámbar pero el ámbar no es pesado ni es predominante en este aroma si hubieran puesto otro tipo de aromas para que perdure más os puedo asegurar que lo que es el aroma de la verbena se hubiera distorsionado por completo vale no sé si eso se puede llegar a entender es un aroma que es completamente unisex este tipo de perfume lo pueden usar tanto hombres como de mujeres e incluso lo pueden utilizar para hacer algún tipo de layering si tienes algún perfume que te resulta un poquito pesado por lo menos en el inicio lo puedes refrescar un poquito y aromatizar con este tipo de perfume muy unisex es para absolutamente todo el año este tipo de perfume y lo pondríamos en el tocador para que lo utilice cualquiera de la familia porque esta sensación de aromas es muy agradable para utilizar por todos como estos perfumes de supermercado que los pones ahí que los usan desde los más grandes a los más los más mayores más chicos todos no un par de sprays hueles fresco hueles limpio y toda una sensación muy agradable y no es nada más no es nada más complicado ni nada más así dentro de los aromas es verdad que dentro de esta casa de perfumería encontraremos otros tipos de perfumes también mono temes o sea mono temas de mono temas de aromas de acuerdo tenemos otros de mimosa tienen aromas de rosa tienen aromas de muchos tipos así y luego tienen otra línea un poquito más compleja dentro de sus aromas este como os digo nos puede ser de gran utilidad para descubrir un aroma un aroma que en otros perfumes lo iremos viendo lo vas encontrando y este aroma puedes utilizarlo para conocer los aromas nada más amores espero que este vídeo os haya sido un poquito de utilidad para saber lo que os vais a encontrar con este perfume por ser por cierto el tema de la verbena te lo voy a dejar por aquí colgando por si acaso no lo viste es un beso enorme hasta el próximo perfume adiós